A más de un siglo de que justo cierra, quedara la frase de que el pueblo tiene hambre y sede de justicia y que después se utilizara Luis Donaldo Colosio en aquel famoso domingo del 4 de marzo, del año en que fue asesinado, nos damos cuenta que a pesar de los años y estando en el 2018, el pueblo de México sigue teniendo hambre y sede de justicia. ¿Y cómo no va a tener hambre y sede de justicia? Si nos damos cuenta de que un hombre que se robó cuatro panes bimbos en su trabajo y que gana ocho mil pesos al mes, está en la cárcel y un agente como la maestra Elbester Gordillo, que se robó millones de pesos, está libre. ¿Cómo es posible? Yo les diría, todo rico nuevo tiene que haberse robado ese dinero, salvo prueba en contrario. Y si no, había que checarlo. ¿No cree usted?